Bueno gente, estamos aquí haciendo el menú de Viernes Santo. Miren, vamos a hacer unos steaks de Maggi Maggi. Esto es filete dorado. Esto es sal por encima. Ya tenemos aceite de oliva que echamos aquí. Ya está bastante caliente porque lo que queremos es sellar. Ahora, yo lo hago por la parte de abajo para avanzar. Estos filetitos usted los consigue. Cualquier pescadería. Pide filete de dorado. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a poner la parte de arriba a sellar primero. Una boca abajo. Esto está rapidito, esto no es mochada. Vengan ahí. Ponemos boca abajo. Y ahora. Vamos a ir trabajando. Esto va a ser la salsa. Ya que se se pegue ahí. La salsa va a ser de alcaparra, vino blanco, mantequilla, ajo, cilantro y recaudo. Y después le vamos a tirar un balsámico por encima. Esto va a quedar espectacular. Y eso se lo va a echar en el mismo sartén. Que si se fijan. Se va cogiendo el color. ¿Ves? Y ahora. Vamos a ir mirando. Para que quede doradito ahí, ¿ves? Y el resto es echarle cariño y melodía. Ahora vamos a coger el filete del Magi Magi. Ya que está ahí, ahora le vamos a poner una mantequilla. Pero le vamos a poner, esta es la pasta de ajo molido, cilantro y recaudo. Esta mantequilla va completita aquí. Para que esto quede bien bravo. Me gusta la manera de que no se le desborone. Ya ven, ya está mezclado lo que es la mantequilla, el ajo, el cilantro, el recaudo. Ahora le vamos a echar alcaparra. Me quedé corto ahí, así que vamos a usar un chispito de las otras. Este es aluminio, es para que el aire no me dañe. Es un invento acá, home made, cuando cocinamos afuera. Ya ven, ya esto está cogiendo vida. Le doy una vueltita, para que se moje cada uno de los filetes. Dorado, esto está de show. Este es más grande de torta. Ahí está. Bueno, ya está todo. Ahora se le ha hecho un chín de vino blanco. y ahora usted va a ver como eso va cogiendo se pone chévere ahí voy a dejar que eso reduzca y después le echamos un chispito mire, de heavy cream voy a hacer el majado de apio que lo tengo allá en la otra cocina tan pronto terminemos el majado de apio hacemos el plateo seguimos ahora, mire usted va cogiendo esta mantequita, ese vino blanco las especies, se la va poniendo encima a cada uno de los filetes eso lo va a ir mojando y ahora, para que con un poco echa un poquito de heavy cream voy a ponerlo acá, por las dos partes ahí para que esa salsita vaya cogiendo para ir su sabor y ahí es que entonces ahora hay que dejarlo que esto especie le baja el fuego y deje lo que se especie ahí lo que lo montamos encima de una camita de un majado de apio con yautía amarilla y blanca que tengo allá adentro venimos al majado de apio mira, le dejo un cantito de apio esto es un cantito de apio y yautía que tiene por ahí entonces a esto le echamos un poquito de mantequilla le vamos a echar este recaíto fresco que tengo aquí mantequilla, sal, pimienta le habíamos echado ya o sea, ahí lo vamos majando o sea, para que quede un poquito ahí le vamos a echar un chin de heavy cream para que quede cremosito y le vamos a echar este toque esto es reducción de balsámico un chispito ahí para que eso coja un poquito de flavor o sea, ya esto está todo como quien dice al otro lado eso es ahora nosotros cogemos esto sacamos el majador vamos aquí un poquito al lado le damos una buena mezcla miren como está esto ¿verdad? y esto ya está apagamos aquí y ahora vamos a servir miren como usted coge esto majado de apio majado de apio y ahora cogemos filetito de dorado con un poquito de la misma salsa la escaparra se la echa ahí por encima y ahora y ahora filetito de majimai con majado de apio Chef Gary y ahora